del municipio de Rosales para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve con un con un ingreso total estimado de sesenta y un millones novecientos cuarenta y tres mil noventa y seis pesos con treinta y cuatro centavos municipio de Rosales en lo general se abre el sistema electrónico de votación a favor en contra y abstenciones se cierra el sistema electrónico de votación se han manifestado veintiocho votos a favor incluyendo el del diputado valenciano cero en contra cero abstenciones se abre el sistema electrónico de votación en lo particular quien esté a favor en contra abstenciones se cierra el sistema electrónico de votación se han manifestado veintisiete votos a favor incluyendo el del diputado valenciano cero en contra y cero abstenciones